Hola mis amigos de Latinoamérica, ¿cómo están? Mi nombre es Gonzalo Murillo, yo soy parte del equipo artístico para Morgan Oil y en este caso quiero traerles nuestro nuevo lanzamiento del 2020 que realmente está revolucionando el mercado porque es un producto que trabaja sobre el color. Esta nueva mascarilla para color, Color Depositive Mask. Esto tiene fundamentalmente dos propiedades. Por un lado trata el cabello, lo prepara y lo cuida de adentro hacia afuera y por otro lado le da color, le da pigmento. Va a ser un pigmento super natural donde no tiene peróxido ni amoníaco. Y también hablar super importante de la tecnología que hace que nosotros cuidemos y le demos salud a nuestro cabello. Por un lado la tecnología patentada de Argan ID que lo que hace es preparar la estructura y la fibra del cabello para que el proceso de coloración sea realmente perfecto. Por otro lado tiene aminoácidos que el aminoácido ustedes saben que lo que hace es nutrir el cabello y hacer que la estructura se vea muchísimo más compacta y mejor. Y también, como nuestra tercera tecnología, es el aceite albaricoque. El aceite albaricoque trabaja sobre la parte externa del cabello dándole muchísimo brillo, muchísima elasticidad y que el cabello se vea mucho más sedoso por medio de una vitamina E y por medio de un ácido oleico y lino oleico. La manera de usarlo es super fácil. Previamente tenemos que hacer un shampoo y podemos utilizar el producto en seco o en húmedo. El tiempo de acción va a ser realmente innovador. ¿Por qué? Porque lo vamos a dejar entre 5 y 10 minutos, no más que eso. Eso va a hacer que podamos jugar muchísimo más con este tratamiento del color, no solo en el salón sino nuestra clienta. Y ahora lo que vamos a hacer es mostrarle no solo los tonos que tenemos sino cómo podemos combinarlos. Esta nueva colección nos trae 7 tonos para poder interactuar entre sí y para poder usar en todo tipo de cabello y necesidad. Por un lado tenemos los primeros 5 que van a ser para utilizar de bases 7, 8 hacia arriba, que es el aguamarina, el rose gold, el hibiscus, el platinum y el champaña. Y después para bases más oscuras, para necesidades con cabellos más oscuras o con algún resto de color, podemos trabajar con estos dos que van a ser el cocoa y el borgoña. Por eso ahora vamos a utilizar la primer mezcla que va a ser platino y champaña. El primero que es el plata, fíjense el color que nos da. El segundo tono tenemos el champaña, por un lado tenemos un tono frío y por otro tenemos un tono cálido. Y la mezcla de los dos va a ser un color muchísimo más beige. Esto es lo que nos va a proporcionar poder, por un lado, neutralizar efectos cálidos y por otro lado realzar efectos que se vean muchísimo más frío. La combinación de los dos nos va a dar un tono perfecto para darle pigmento y realzar ese balayage y ese tono rubio que nosotros tenemos en el salón. En este caso lo que vamos a hacer es fusionar un tono cálido con un tono bien bien frío, que va a ser el champaña y el aguamarina. Ideal, acordate, para refrescar tonos que están fríos, que están como viejos. Fíjate bien el contraste y la diferencia de los dos. Y si lo vamos a mezclar, lo que va a pasar originalmente va a quedar un tono bien verde. Fíjate la diferencia de los tres colores, cómo podemos fusionar entre dos, puede quedar un color bien bien diferente. Acá tenemos una combinación para cuando queremos obtener y conseguir un tono mucho más morado. Por un lado vamos a trabajar y a fusionar el hibiscus, que es el tono bien bien eléctrico y el más fucsia, se puede decir que tenemos. Y por otro lado el azul, uno de los tonos que veníamos trabajando. Y ahí en la combinación de los dos, ¿qué va a pasar? Se va a mezclar el frío y se va a mezclar el cálido y esto nos va a dar un tono bien bien morado. Esto lo podés utilizar, obviamente, tanto en cabellos más bien oscuros, una base 6, 7, como lo podés utilizar en una base súper, súper clara. Una vez que lo mezclás, fíjate cómo va a trabajar esa combinación de dos colores. Tenemos también una variación de estos colores. Si queremos que quede un tono más magenta, lo que vamos a hacer es aplicar dos partes del hibiscus y ligeramente una parte del agua marina. Vamos a aplicar dos partes. Y vamos a aplicar ligeramente una parte. Ahí lo que va a pasar es que en más concentración del hibiscus y menos concentración del azulado, va a quedar un magenta bien intenso. Y fíjate la diferencia de estos dos. Esta es una combinación también perfecta que nosotros tenemos a la hora de hacer tonos bien intensos. Fíjate, por un lado vamos a mostrar el hibiscus. Acordate que este es el tono más intenso y más eléctrico que tenemos. Por otro lado vamos a mostrar el platinum. Ideal este tono para neutralizar efectos, no solo para que el cabello se vea bien plata, sino ideal en el salón para poder neutralizar ese color cálido que no nos gusta tanto por exceso de coloración. Y ahora vamos a mezclar los dos, fíjate. Una parte de platino y una parte de hibiscus. Y lo que me va a dar como resultado es un tono bien lavanda. Fíjate que a medida que vamos neutralizando y mezclando los colores, cómo va cambiando ese efecto. En el caso que este tono quisiera que me quede mucho más suave, mucho más pastel, lo que puedo hacer a esta mezcla es fusionársela con la máscara ultra ligera de hidratación. Esto lo que va a hacer es, no es perder el proceso y perder el tiempo en el que va a durar el color, sino lo que va a hacer es diluir el pigmento. Acá tenemos dos combinaciones que realmente a mí me encantan, porque el color se ve entre ese rosado y ese frío y ese ligero violáceo que hace que el tono se vea bien, bien moderno. Por un lado tenemos Rose Gold, esta combinación perfecta de rosado y dorado. Y por otro lado tenemos el plata. Y ahora lo que vamos a hacer es fusionar los dos. Vamos a poner una parte de platino y una parte de rosado. Cuando queremos que el color se vea como más lila, entonces es ahí donde vamos a fusionar estos dos tonos. Y fíjate qué increíble fusión y qué increíble mezcla que vamos a tener. Y ahora vamos a fusionar los dos tonos. Esta es otra opción en el caso que yo quisiera poder fusionar los dos, tanto el plata como el Rose Gold. Y si yo quisiera que el tono esté más pastel, más suave todavía, fíjate que voy a mezclarlo en partes iguales con la máscara ultra ligera de hidratación. Entonces lo que va a pasar es que el tono me va a quedar muchísimo más suave, muchísimo más pastel. Espero que te haya servido este video, estas fusiones de colores realmente divertidas, innovadoras. No dudes en jugar, no dudes en fusionar y no dudes en probar que realmente es un producto que nos va a cambiar el mercado. Te mando un beso, un fuerte abrazo y estemos juntos y conectados. Gracias.